Minutos, vamos con lo último en La Paz, y para ello estamos con nuestras dos unidades móviles, una es Ciudad del Alto y la otra en La Paz, para ser puntuales en el mercado de Villa Fátima, donde hay controles a esta hora, pero por la terminación del carnet de identidad. Se han puesto incluso ciertos controles aún más radicales que antes, hablamos de barreras, Gariposo. Bien, muchas gracias. Para hacer el ingreso correspondiente hacia el mercado, todos recordando que la terminación al día de hoy es 3 y 4, ahí está la policía haciendo los controles, desde muy temprano la policía haciendo los controles, ¿verdad? Buenos días. Sí, buenos días, sí estamos realizando el control aquí conjuntamente con la policía militar, para que la gente cumpla todas las disposiciones que están imponiendo, ¿no? Las autoridades que... Ya, ¿están esperando también las vendedoras a ocupar sus puestos también? Sí, sí estamos controlando el número de carnet que corresponde, que es el 3 y el 4, tanto a los transeúntes que van a venir a realizar sus compras, como para las vendedoras, ¿no? Bien, muchas gracias, le decimos a la Policía Nacional también, ahí están con el megáfono también, haciendo la vista a todas las personas que vienen por este sector para que puedan ingresar por el lado izquierdo. Y ya al fondo podemos observar también las primeras vendedoras haciendo la instalación de sus puestos para la venta en este día martes. 6 horas con 12 minutos, hay un fuerte control en el mercado de Villa Fátima y La Paz, uno de los más concurridos que hay en la sede de gobierno. Las vendedoras no pueden ingresar al mercado a comercializar sus productos en caso de que su carnet no termine en 3 o en 4.